Muchas gracias a Cristo, y así con nuestro corazón. Gracias, gracias a todos. Es que ricasco de Don San. Os agradecemos vuestra presencia. Os abrimos las puertas del corazón. Que Jesucristo, que nuestra madre la Virgen de Rortes Valles, que nuestro San Miguel de Arán... ¡Gracias! ¡Gracias! Que lo resucite en el último día, y de admita en la paz de su reino. Hemengo lurretik atera ben gorputza, berriz dere lurontara datot. Eta penaturik esaten diogu, Jesúsek esan zuen bezala. Atoz tenigana nekatuok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!